Mi nombre es Kaviré de Cerevalopeña. Trabajo como investigador y docente en la Universidad Autónoma de Colombia y curso de estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Acabo de recibir el primer puesto en los premios organizados por la Agencia Nacional de Defensa. Este es un espectro, básicamente por un trabajo de circulación de radiopagación de redes MIMO para sistemas de quinta generación de frecuencias de onda militar. Este es un trabajo motivado por el desarrollo de las telecomunicaciones actualmente y por el futuro de las telecomunicaciones en Colombia. He participado durante todas las ediciones del Congreso Internacional del Espectro que ha organizado la Agencia. Siempre me ha parecido una actividad importante para el desarrollo profesional. Gracias. Y, como siempre, me pareció interesante participar en este concurso para mostrar los avances de la investigación, de la Agencia Nacional de Defensa. Gracias. Y, como siempre, me pareció interesante participar en este concurso de la Agencia Nacional de Defensa. La Agencia Nacional de Defensa La Agencia Nacional de Defensa